Te pregunta Mariclet, ¿es útil conocer varios idiomas en el copy? Pues yo no los necesito y el tema de los idiomas no se me da nada bien, directamente. Hombre, hay palabras en inglés que manejamos en marketing, pero son palabras que al final te acabas acostumbrando a ellas y si no tenemos esa Google, que es maravilloso, que nos soluciona la papeleta rápidamente. No, no hace falta idiomas. No hace falta que sea un plus, claro, porque es verdad que hay veces que piden trabajos en inglés, por ejemplo, o buscan, no sé, un copy bilingüe, porque hay veces que a lo mejor tienes que hacer un trabajo y te lo piden en dos idiomas. Bueno, pues sí que hay copies que tienen idiomas, pero necesario, necesario, no lo es. Es un plus. Es un plus. Yo iba a decir que yo como Nata, somos más o menos, Nata me saca a mí cinco años, cinco, seis, bueno, por ahí. Bien, somos de la generación de español del nivel de inglés medio alto en el currículum. O sea, tenemos un inglés de tabuna que digo yo. De hecho, a mí el inglés me repatea, yo siempre hablo de palabras, los palabras en inglés. ¿Qué pasa? Que en marketing digital existen los palabras, esto es así, existen los palabras. El propio oficio, somos copywriters, que es como, bueno, a ver, ¿qué pasa? Que es la palabra con la que se designan, ¿vale? Entonces, lo que dice Nata, te acabas acostumbrando a esas palabras. La primera vez que oyes, me hace mucha gracia siempre porque al principio del programa siempre pasa lo mismo cuando empieza la gente a oír. A voz de voz, Spotify, Spotify, y la landing page, y la keyword, y la long text, mira la gente como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Son términos, solo son términos a los que te acabas acostumbrando porque se usan todos los días y si no, lo que dice Nata, San Google. Además, tenemos un diccionario, tenemos un diccionario súper guay con todos los términos, casi todos los que más se utilizan, que vamos, estupendísimo. O sea, que también. Que está un día más, desde el primer día, precisamente por eso, porque cuando entra la gente y empieza a oír palabras, se vuelve loco. Pero hay palabras, ¿vale? Esto sí que hay que asumirlo, que hay palabras, pero bueno, que son términos y que al final, básicamente. Para lo más normal del mundo. Exactamente, te acostumbras a ellos y tiras para adelante, directamente. Porque luego nos pregunta mucha gente, ¿y por qué no lo llaman de escritura persuasiva en vez de copywriting? Bueno, pues también un poco por economía de lenguaje, porque copywriting es una sola palabra, queda así como más directo. Cada vez se nos empieza a conocer más, entonces nos tenemos que acostumbrar a que nos llamen así. Es verdad que todavía nos pasa eso de, yo soy copywriter y te dicen copy qué, y lo tienes que explicar, porque nadie sabe lo que es un copywriter. No, bueno, yo te lo he contado más, a mí me pasa, aquí yo vivo en un pueblo, en el Bierzo, en León, tengo que meter la cuña publicitaria siempre en algún momento. Y aquí, claro, es un pueblo pequeño que todo el mundo te conoce, sabe de quién eres hijo y tal. Y entonces preguntan las vecinas de mi madre y me dicen, ¿y a qué te dedicas? Y ya he pasado, ya no les digo soy copywriter, ya les digo, escribo para internet. Y entonces le dicen a mi madre, bueno, anda, la nena tendrá que hacer algo mientras le sale algo de verdad. Y pues vale, la nena lleva cuatro años haciendo algo, ganándose la vida con eso, pero claro, explicar este concepto, si a nosotras nos costó, analógicas, madre mía. A mi madre, a mi madre me dice, a ti te va bien, cariño, me parece estupendo todo. La mía también. La mía, a mi madre, a mi madre.